Música 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 Y échale nero Y arriba las mujeres Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Siempre intentaré por esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Te tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemadura de pertenecer Que me has cambiado, no hay duda Sé muy bien y me gusta Por eso voy a ser y por ti, por ti, por ti Eternamente me llave ya Con una chisora cristana Seré la princesa encantada Te amará por ti a ver Desesperadamente, desesperadamente Eternamente me llave ya Siempre la noche de la iguana Pero un equipo me visitará Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Te enamoraste de mí Y arriba las mujeres Y siempre me dije Una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Siempre te quedé Con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Te tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemadura de pertenecer Que me has cambiado, no hay duda Sé muy bien y me gusta Por eso voy a ser y por ti, por ti, por ti Eternamente me llave ya Como una chisora cristana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente me llave ya Siempre la noche de la iguana Para que sigas siempre Desesperadamente, desesperadamente Te enamoraste de mí Oh, rico Y echale el reto Oh, rico Oh, rico Ay Remy Hey Hey Estamos platicando mi vecina y yo Los pollos de cocina batiendo el asador Estamos platicando mi vecina y yo Y el pollo se cocinaba batiendo el asador Y yo jugaba, haciendo roce y gays Y yo le ayudaba y me dedico a mi Mueve el pollo Por favor Mueve el pollo Por favor Mueve el pollo Por favor Mueve el pollo Que es el asador Mueve el pollo 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 ¡Oh, oh! ¡Muérdeme el pollo! ¡Oh, oh! ¡Muérdeme el pollo! ¡Por favor! ¡Muérdeme el pollo! ¡Eres venenazado! ¡Muérdeme el pollo! 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 ¡Oh, oh! ¡Muérdeme! ¡Qué es esto! ¡Ahí va! ¡Sacúdeme, sacúdeme! ¡Sacúdeme! ¡Faléluya! ¡Faléluya! ¡Sacúdeme, sacúdeme! ¡Sacúdeme! De la cabeza, ¡福lez! ¡Sacúdeme, sacúdeme! ¡Que se me quieren los pies! ¡Sacúdeme! ¡Faléluya! 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 La música me mueve al ritmo de esta bola Y siento que no quiero besar Y las dos pederitas mis ojos te devoran Todo yo te quiero entregar Tú que estás llorando y yo que estoy llorando Aquí mi capa es de amor Tú que estás llorando y yo que estoy llorando Aquí mi capa es de amor Ven sacúdeme, sacúdeme Ven sacúdeme, sacúdeme Que me quede enloquecí Ven sacúdeme, sacúdeme Ven sacúdeme, sacúdeme Que me quede enloquecí Ven sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme ¡Gracias!